El Día de la Vida ¿Qué dices? Está en el cuarto de baño vomitando Si me cogen, me matan ¿Y lo dijiste tú? Que allí había alguien más ¿Nancy? ¿No crees en el hombre del saco? No Arreglatelas Para no dormirte No, no crees en el hombre ¿No? ¡Ayúdame a mi madre! ¡Ayúdame a mi madre! ¡Ayúdame a mi madre! ¡Ayúdame a mi madre! Gracias por ver el video.